Con al menos dos enfrentamientos previos, comenzó este domingo la marcha en defensa del pueblo michoacano, la cual fue resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Los manifestantes, que partieron del Ángel de la Independencia, pretendían avanzar por los carriles centrales de reforma. Sin embargo, recorrieron su ruta encapsulados por elementos de la Policía Capitalina en un solo carril, sin que ello afectara la vialidad. Con consignas en apoyo a Michoacán, alrededor de 50 estudiantes que forman parte del colectivo renovador estudiantil autóctono, avanzaron sobre paseo de la reforma a la calle de Bucareli, en donde les fue negado el paso a la Secretaría de Gobernación. Los manifestantes denunciaron la corrupción que se vive en el gobierno al reprimir la defensa del pueblo de manera injustificada, pues aseguran que los michoacanos tienen la razón al defenderse de los narcotraficantes, y exigieron al gobierno federal medidas firmes con los caballeros templarios. Posteriormente, los inconformes se retiraron al Metro Juárez, lugar en donde aprovecharon para realizar el llamado Metro Popular e invitar a la gente a saltarse los torniquetes. Georgina Colín, El Universal Televisión.